Seguimos trabajando en el hospital con el grupo. El grupo tiene casi 5 años, pero este año retomamos con una nueva metodología. Hasta el año pasado nosotros estábamos trabajando desde el servicio de nutrición y con el servicio de psicología, con algunos encuentros nutricionales y otros talleres de psicología que daba Laura. Y este año se agrandó el equipo, sumamos gente de otros servicios, profesionales que nos acompañan desde el servicio social, psicología que sigue estando Laura, clínica médica y psicología y médico generalista que está Amelia con nosotros y nutrición sigue participando. Armamos un equipo interdisciplinario con una nueva metodología, con un trabajo integral, diferente y nos seguimos juntando todos los miércoles. Antes lo hacíamos miércoles de por medio y modificamos la dinámica para tener encuentros más cercanos todos los miércoles a partir del mes pasado. ¿Estas modificaciones tienen que ver con el éxito que está teniendo, con la cantidad de pacientes que se acercan? En realidad tiene más que ver con que notamos una necesidad de darle cierta continuidad a algunas temáticas que entre encuentro y encuentro cada 15 días nos dificultaba darle continuidad. Y había temas muy importantes que nos parecía que teníamos que tratar y que 15 días era como mucho tiempo. Nosotros hacíamos un encuentro con los pacientes y un encuentro, el equipo solo, el miércoles siguiente. Decidimos modificar esta estructura y juntarnos todos los miércoles. Siempre hicimos, todos los miércoles hacíamos control de peso, eso sigue estando, los segundos y cuartos miércoles de cada mes hacemos el control de peso y después hacemos talleres de nutrición. Siempre tratamos de estar todo el equipo en el grupo. No nos vemos los profesionales por separado, sino todos los profesionales trabajamos con el equipo. Y el primer y tercer miércoles de cada mes, como fue el caso de hoy, trabajamos alguna temática en particular en donde haya no solo un componente alimentario, que es solo uno de los pilares, sino tratamos todas las otras temáticas que son fundamentales en el abordaje de la obesidad y que tanto yo, digamos, las nutricionistas que empezamos solas con este grupo, no podíamos hablar y no podíamos abordar porque hacíamos solamente educación alimentaria y nutricional. Y eso es una parte muy pequeña de lo que es el tratamiento integral de la obesidad. Entonces, el respaldo de todo el grupo nos permite poder avanzar con otras áreas que no trabajo yo, que trabaja el resto del equipo. Hablas de educación alimentaria. De pronto uno se imagina un grupo de obesidad, viene el paciente, se le indica qué debe comer, cuánto debe comer, pero va mucho más allá de eso. Sí, 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 va mucho más allá. A ver si lo podemos ampliar. Se trata no solamente de la educación, bueno, de una alimentación saludable, de ofrecer las posibilidades de, bueno, cómo realizar una alimentación saludable, sino qué nos pasa con la comida, por qué comemos, bueno, todas estas cosas, hacer todos estos registros, también cómo es la relación tanto en la familia, y también en el afuera, todas estas situaciones que a la persona con obesidad se le presentan. En realidad, desde acá, desde el grupo de obesidad, no se plantea la dieta, sino más bien desde la no dieta, más bien la alimentación saludable. Los pacientes que se acercan suelen tener una determinada continuidad, vienen una vez, dos veces y abandonan o suelen continuar. Y algunos tienen continuidad y otros vienen, abandonan y vuelven nuevamente. ¿Y qué participación tienen las familias? Y hay algunas familias que acompañan, vienen al grupo trayendo a la persona y la acompañan. Pero en general el acompañamiento es en el afuera, diríamos, no en la instancia grupal. ¿Se da el caso de cantidad de pacientes, no sé si pequeños, pero menores? No, estamos trabajando con personas con obesidad adultas. No, estamos trabajando con niños. Guadalupe, bueno, vamos a reiterar, entonces, el día de encuentro aquí en el auditorio del hospital. Es todos los miércoles a las 9 y media de la mañana y hasta las 11. Siempre pedimos puntualidad porque una vez que empezamos a trabajar, tratamos de que no haya interrupciones de ningún tipo, ni pacientes, asistentes, digamos, que lleguen tarde y que modifican la estructura del grupo y nosotros tratar de no llegar tarde. Siempre hacemos excepciones, pero respetamos mucho ese horario. Y esto de los miércoles, menos si algún mes tiene un quinto miércoles. Hacemos los primeros cuatro miércoles del mes. De todas formas va a estar en la cartelera y este año solamente quedan dos miércoles, que son los últimos que no vamos a hacer. En general son todos los miércoles a partir de las 9 y media. No hay que sacar turno. Seguimos trabajando con el municipio, con un profesor de educación física, que es Raquel, que complementa toda la parte grupal, que también es gratis, por supuesto, y no hay que sacar turno. Y ahí abordamos la parte de ejercicio, no solo para el grupo de obesidad, sino que pueden integrar también al grupo de actividad física otros grupos, como lo hacen diabetes, lo hace la gente de alcoholismo, lo hacen las chicos de los talleres de psicología. Es abierto a los grupos y esa actividad física la damos los martes y jueves a las 18.30, acá también en el hospital.